Bueno, le pusimos a esta actividad construyendo palabras feministas como un deseo, como muchas de las cosas que las revueltas vamos haciendo públicas el deseo de estar siempre en acción, de hacerlo bien continuado de generar procesos de construcción constante nos parece que, bueno, vinimos de la marcha de ayer, de estar en la calle y de poner el cuerpo, la cuerpa ahí y también nos merecemos y nos desafiamos a tener momentos de reflexión colectiva de preguntas, de posibles respuestas, de ejercicios de lo colectivo y por eso quisimos hacer este espacio con las compañeras que, bueno, más adelante ellas se van a presentar como gusten pero acá está Laura, bienvenida, muchas gracias periodista del diario Río Negro y también está Nadia Fink bueno, periodista, escritora y parte de la editorial Chirimbote bueno, también saludamos a la librería Abrimundos que vino a participar y hay materiales ahí por si se quieren llevar y también está la mesa revuelta con materiales hasta didácticos como todos los materiales de la revuelta bueno, les contaba un poco que el marco de la actividad es ese el de poder sentarnos a pensar un poco, a reflexionar con todo lo que venimos viviendo este año pero particularmente con, bueno, una fecha particular como la de ayer en la que nosotras desde la colectiva yo no me presenté y sabía que me lo iban a hacer notar mi nombre es Sara Edo y soy parte de la colectiva colaboro más en los espacios de comunicación y de prensa y desde allí es que un poco quiero hacer la introducción de hoy para charlar con las compañeras les decía que bueno, que ayer estuvimos en la marcha con algunas nos vimos con algunas pudimos estar ahí en esos en ese lugar de la calle, ¿no? de la que los varones un poco nos querían correr con todo esto del superclásico y lo que nosotros decimos como la mafia del superclásico y allí estuvimos un poco para decir que este feminismo que nos interesa a nosotras es el que defiende cotidianamente y que hace de la lucha cotidiana espacios de resistencia contra las violencias machistas, ¿no? y es una lucha que la llevamos de manera bien férrea y con muchas estrategias, ¿no? nos vamos como desafiando también cada vez en una estrategia un poco más potente y lo hacemos para enfrentar las violencias sobre nuestros cuerpos sobre nuestros deseos, sobre nuestros abortos y para que nadie ose siquiera en negarnos la libertad de ser lo que somos lo que deseamos, lo que proyectamos y particularmente deseamos hacerlo siempre con mucha creatividad porque más allá del dolor que nos provoca cada golpe del patriarcado en nuestras cuerpas en las cuerpas de las mujeres y de los cuerpos feminizados entendemos que la creatividad es una herramienta más que indispensable en estos tiempos y quería mencionar así brevemente a la antropóloga Rita Segato porque entendemos también a través de Rita que la violencia hacia las mujeres tiene que ver con este sistema en el que vivimos este sistema político, económico en el que lo que prima es la desprotección de la vida lo que prima es como la extracción lo que va limitando los territorios que también intenta limitar nuestros cuerpos la presión de la explotación, de la producción que de pronto los ámbitos privados comienzan a estallar hacia lo público con violencias que encuentran lo espectacular digamos en la escena pública y que va intentando no solo hostigar a los cuerpos feminizados a las cuerpas femeninas sino a disciplinarlas sometiéndolas y hablamos de este plano subordinado por un lado en el aspecto doméstico en ese daño que se causa que causa la cofradía masculina en nombre de los afectos en nombre de los cuidados de la familia en nombre de los vínculos sexuales pero que también ejerce el estado y esto lo sabemos bien porque pudiendo ver no ve porque pudiendo accionar omite y es una omisión que vivimos aquí y que vemos en toda América Latina ahora quizás con un poco más de fuerza y frente a lo cual nos empezamos a parar de otra manera entonces nos preguntamos qué le reclamamos a este estado qué y cómo le reclamamos a este estado que nos damos cuenta que no está interesado en nosotras que no está interesado en las infancias por ejemplo que no está interesado en las disidencias porque nos damos cuenta que es un estado que tiene como único objetivo la protección de los bienes y no la protección de las personas menos aún la protección de las personas que no acordamos con un molde con un modelo y esas violencias de las que hablamos tienen esta cara contrapuesta por un lado el secreto familiar el ocultamiento la imposibilidad de denunciar a veces y por otra parte lo espectacular del disciplinamiento público y un poco la hazaña también de los medios de comunicación por ejemplo cuando la crónica de un femicidio el minuto, minuto de un femicidio se vuelve una constante así tan avallazadora que ya de pronto duele muchísimo porque es la televisión el diario el detalle mínimo hasta el detalle más mínimo de la persona de la mujer que fue asesinada a manos de un varón se vuelve nuevamente doloroso y vuelve a victimizar y frente un poco a ese panorama de la desprotección estatal de la revictimización de los medios nosotras las feministas deseamos, queremos y accionamos en ese sentido en el sentido de desarrollar estrategias y una de las estrategias que quería introducir en esta charla es la de organizar los modos de enunciar los modos de decir los modos de decirnos a nosotras mismas los modos de contarnos al menos eso es lo que hace el feminismo al que pertenezco este que toma la palabra que la hace pública que la transforma en acciones políticas de intervención de lo público que va desarmando los discursos que toma la calle que comienza a desarticular las prohibiciones hacia las mujeres respecto de la calle respecto de nuestras libertades y lo anunciamos también cuando hacemos de la escucha un espacio de aprendizaje pienso en el Socorro Violeta que articuló la revuelta hace muchos años y que en 2018 volvimos a apostar a ese espacio porque lo vimos necesario y las compañeras de Fiske Menuco organizaron el Socorro Violeta nuevamente en este 2018 y la estrategia de denunciar de organizar los modos de enunciar pienso que tiene que ver también con la posibilidad de organizar la escucha de la posibilidad que tenemos de encontrarnos en ronda como lo solemos hacer y solemos defender esos espacios de mirarnos cara a cara de escucharnos de estar una al lado de la otra y que en esa circularidad de la palabra del conocimiento y de las experiencias vamos de alguna manera buscando la manera de convertirlo en acción toda esa bronca contenida esa necesidad de denunciar de exigir de demandar de pronto le vamos buscando la manera de decirla y la manera de hacerla pública y hacerla visible en la calle pienso por ejemplo en Guillermo Focasia cuando me imagino que circuló el centro de Neuquén y vio su cara hecha gigantografía y esa sonrisa congelada que le quedó ahí frente a las mujeres que decimos que denunciamos los abusos que pasamos la voz y decimos que hay abuso en los consultorios por ejemplo una acción que parecía privada que se volvió que se volvió palabra en un círculo de bueno ¿qué podemos hacer? un círculo de escucha de construcción colectiva se mostró ahí digamos en la calle en un personaje súper público entonces me pregunto ¿cómo no hacer de estos lugares de escucha ¿cómo no hacer valer estos lugares de escucha? esta práctica de mirarnos y también de conspirar entre nosotras de un modo feminista y esas conspiraciones que a tantas nos han salvado de la indefensión sobre todo y bueno y esta escucha me parece me parece importante me parece relevante en este contexto que marcaba al principio que tiene que ver con con la destrucción la desprotección y la destrucción de los lazos comunitarios también que son los que nos protegen esta necesidad por ahí de este sistema de que nos pensemos separadas que nos pensemos cada uno en nuestro propio espacio capaz en nuestros propios guetos y esa misma esa misma necesidad esa misma necesidad del lazo comunitario del lazo afectivo de los lazos colectivos es que un poco nos demanda nos dice que tenemos la tarea de seguir construyendo redes de seguir estableciendo tramas que faciliten la tramitación de estas experiencias ¿no? de estas experiencias que son dolorosas que son que son penosas y que nos permita llegar a lugares reparadores que nos permita llegar a lugares en los que nos demos cuenta que hemos ido tramando estas redes con estos hilos violetas del feminismo porque para nosotras es muy potente sabernos acompañadas y en realidad este sistema eso es lo que o sea no espera eso de nosotras no espera que tengamos como estrategia la opción de enunciarnos ¿no? de decirnos y de contar estas violencias y respecto un poco del trabajo de las compañeras por ahí creo que también tenemos el desafío que es un poco lo que lo que hacen constantemente Laura Nadia y otras compañeras también que trabajan en la comunicación sobre todo feminista es pensar en los nuevos públicos pensar en pensar los nuevos pensar los diversos pensar los desde esta estrategia de la enunciación y construir decir es con las niñas los niños las niñas formar con ellos y con ellas una nueva mirada del mundo y no solo del mundo sino también del mundo de los consumos del mundo de la industria cultural de las narrativas de la niñez de cómo los contamos de qué decimos sobre ellos cuando los escuchamos porque también es una gran responsabilidad para el feminismo asumir que las feministas necesitamos a las niñas y es una responsabilidad que creo que hemos asumido por lo menos como colectiva y que es el desafío que nos ponemos a seguir trabajando en esto y ya para cerrar esta introducción quería contarles que Mónica Reynoso dijo en este libro que es la vida genealogía de la revuelta de la colectiva feminista de la revuelta dijo de los primeros años de la revuelta que las veía como auténticas guerrilleras de la comunicación ocupando no solamente los espacios de comunicación masiva sino también los paredones las calles sus propios cuerpos sus propias cuerpas con vestimentas con intervenciones y pienso que necesitamos ese feminismo uno que rompa las estructuras gramaticales de esta cultura patriarcal que ponga en evidencia la pedagogía de la crueldad y que con esta intervención con esta salida al espacio público ponga en evidencia que la cofradía masculina se agrieta se rompe y hasta y se va a caer ¿no? porque un poco es eso lo vamos a tirar y entonces pienso que es el momento como lo venimos haciendo pero bueno ahora podemos tomar mucho más impulso ahora que que estamos juntas y que nos podemos escuchar y que abrimos estos espacios para salir a guerrear básicamente ¿no? a guerrearla desde la comunicación bueno y por eso un poco el motivo el motivo de esta de este encuentro así que le voy a pasar la palabra a Laura vamos a hacer un cambio de micrófono antes gracias gracias bueno muchas gracias ya le dimos la bienvenida a Laura si le pongo bueno por acá si querés presentar y contarnos un poco de tu actividad por acá ahí está te arruiné un poco no no para nada para nada intacta bueno mi nombre es Laura Loncopan Berti creo que la mayoría les mayoría me conoce si soy periodista del diario Río Negro estoy muy contenta de estar acá gracias a la revuelta a la colectiva por la invitación me armé un texto para leer porque hablo muy mucho y puedo ir hablando muchísimo entonces para no perderme y porque quiero ser estricta con algunas cosas que preparé es por eso que voy a leer bueno agradecer a la colectiva feminista de la revuelta hace exactamente 10 años en noviembre de 2008 asistí a un seminario organizado por las revueltas que se llamó sexismo y relaciones de género en los medios de comunicación en el que expusieron las periodistas Mariana Gravajal y Mónica Reynoso que es la autora del libro en ese momento yo era estudiante universitaria y fue mi primer acercamiento a la perspectiva de género porque no había sido parte de mi formación académica de grado podría decir entonces que fui formada por las revueltas no solo por sus charlas sino también por sus intervenciones callejeras me ayudan desde entonces a construir palabras feministas y disidentes a las que luego se sumarían otras organizaciones y activistas siempre es bueno mencionar las genealogías porque los feminismos en Argentina no nacieron el 3 de junio de 2015 aunque sí se potenciaron les voy a hablar un poco de mi trabajo y de lo que yo hago y cómo funcionan las alianzas con las feministas quiero hoy hablarles de las agendas de género en los medios y de la transversalidad las periodistas feministas o quienes incorporamos este enfoque tenemos temas urgentes como son las violencias machistas y el aborto legal pero sabemos que las desigualdades que existen en la sociedad entre las personas en base a su sexo y que subordina a las mujeres y a las identidades disidentes están presentes en todos los planos las mujeres aún desarrollamos una doble jornada laboral porque sobre nosotras recaen mayormente las tareas de cuidado y de crianza muchas cuando deciden ser madres no pueden continuar con sus trabajos de tiempo completo hay menos chances de lograr ascensos entonces se optan por empleos de menor cantidad de horas lo que impacta en su remuneración y posiblemente conlleva una situación de precarización si no decidimos ser madres sufrimos igual las consecuencias de la brecha salarial aún cuando somos encarceladas sobreviven las diferencias la única vez que pude ingresar a la unidad 16 de Neuquén las presas planteaban que tenían una oferta de talleres muy acotada en comparación con los internos de la unidad 11 en los consultorios ginecológicos todavía se presume que todas las pacientes son mujeres heterosexuales en Neuquén la legislatura no aprobó el cupo laboral trans y hace muy poquito que comenzamos a focalizarnos en la niñez trans por eso siempre me pregunto en mi ejercicio periodístico cotidiano que aclaro desarrollo en un medio de comunicación hegemónico si tenemos que ser una usina que mantenga los temas en la agenda pública o si ya estamos en una etapa superadora donde podemos profundizar otros aspectos me adelanto y doy una respuesta tienen que convivir y paso a explicarles por qué lo creo instalar los temas no es una tarea sencilla aún en los entornos más amigables con esto me refiero desde compañeros y compañeras que te bancan cuando propones un tema desde fotógrafos y fotógrafas que se ocupan de entender cómo trasladar ese concepto a la imagen hasta los editores y los jefes que discuten con otros editores y otros jefes para que tengas espacio hablo en masculino porque la mayoría de los cargos de jerarquía en los medios de comunicación sobre todo hegemónicos los ocupan varones ustedes me dirán pero bueno en la actualidad los feminismos y la disidencia son un movimiento político insoslayable por su presencia en las calles y su incidencia en el discurso público así fue de hecho como se ganó este año la despenalización social del aborto incluso sectores de derecha y empresas muchas veces utilizan o se apropian de consignas feministas para mostrarse en sintonía con estas demandas todo eso colabora muchísimo pero no alcanza ¿por qué? porque todavía son vistos como temas menores hace unas semanas hicimos junto a una compañera una nota sobre cómo los feminismos impactaban en los partidos políticos locales de cara a la elección 2019 que se puede considerar más un tema transversal que del orden de lo urgente lo preparamos a doble página con una infografía hecha por una diseñadora con fotografías de nuestra única fotógrafa de agencia que tenemos hablamos con seis dirigentes y con una politóloga era un reinforme de domingo abrió el diario del lunes no fue percibida como una nota política que mereciera publicarse el día de mayor venta agradecimos el espacio porque tuvo el despliegue que habíamos pedido pero las dos nos quedamos pensando que la política con mayúscula sigue siendo entendida como la rosca que manejan los varones que están en el escenario público una nota con enfoque de género todavía es encasillada en la sección sociedad nosotras no aportamos una mirada distinta hacemos periodismo no androcéntrico quería contarles además una anécdota que es de hoy unas compañeras de Roca prepararon un informe que recopila los 10 años de femicidios en la región es un informe excelente que tendría que haber salido publicado ayer y salió publicado hoy porque básicamente no podía competir ni con las elecciones internas del MPN ni podía competir con la suspensión del superclásico o sea digo hasta en los lugares menos hostiles o que podría aparetar menos hostiles todavía somos como la moneda de cambio o sea es importante porque es un efeméride pero puede estar hoy publicado ¿cuándo dejan de ser temas menores? cuando un hecho enciende la chispa ustedes piensen que la ley de educación sexual integral es de 2006 recién este año a partir de lo que se generó con la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo y el conflicto que surgió con la presencia de Lagi Márquez en el colegio evangélico AMEN pudimos hablar sobre los contenidos que aborda la ESI lo mismo ocurrió con el lenguaje inclusivo las periodistas feministas tenemos que activar el radar porque esos son los momentos donde nos podemos colar ¿las notas de visibilidad sirven? sí no pueden ser descartadas más aún en los contextos en los que sectores antiderechos se movilizan entrevistar por ejemplo a una persona trans que tiene un trabajo registrado ya no sólo es importante para señalar que no participan de la economía formal es indispensable cuando la sociedad habilita el trans odio ¿por qué es importante construir palabras feministas? aquí quiero referirme al tema que nos convoca hoy y que es el de las violencias machistas el 22 de febrero pasado en esta provincia mataron a una mujer Karina Pablaza y a su hija Valentina de 11 años en plena vida pública no fue en la capital ocurrió una localidad del norte neuquino se llama Las Ovejas que tiene 1316 habitantes según el último censo poblacional el doble femicidio se extendió 23 días ese fue el tiempo que la policía en colaboración con la fiscalía tardó en encontrar al autor del hecho Lorenzo Muñoz la expareja de Karina su cuerpo fue hallado el 17 de marzo según la autopsia se suicidó cerca del lugar del crimen casi inmediatamente repito tardaron 23 días en localizar a Muñoz se montó un operativo sobre la hipótesis de que se había fugado se detuvo a personas con el argumento de un encubrimiento se ofreció recompensa y el cuerpo siempre estuvo ahí en las narices esa desidia si se deja ver dos funcionarios un juez civil y un fiscal fueron acusados por mal desempeño de sus funciones por los hechos previos al doble femicidio y llevados a juicio Karina había denunciado el 14 de septiembre a Muñoz por haber abusado sexualmente de Valentina se inició una causa en el fuero de familia y se le puso la prohibición de acercamiento la incumplió el 24 de octubre Karina concurrió a la comisaría del pueblo y dijo que Muñoz salió de entre los árboles la tomó del pelo y la llevó hacia él le confesó textualmente que había tocado a su hija de 11 años en las partes íntimas pero eso fue porque se había enamorado de ella y porque se le insinuaba que había hablado con Dios y que le había dicho que le pidiera perdón Karina agregó quiero dejar asentado que si me llega a pasar algo a mí o a mi hija el único responsable va a ser Lorenzo porque es como que no se toma en serio la gravedad de la situación y el daño que le hizo a mi hija y el que me está haciendo a mí a Muñoz se le formularon cargos por abuso sexual dos meses de que fuese imputado volvió a hostigar a Karina la joven lo denunció otra vez dijo tengo que cambiar el recorrido pero los días vuelvo a encontrármelo y cada vez que me lo cruzo me saluda y después me dice que Dios te bendiga cuando Muñoz fue notificado de una nueva audiencia en la que se agravarían las medidas de coerción las asesinó el resultado del jurado en juiciamiento ya lo conocen porque el juez fue suspendido por 60 días sin goce de haberes y el fiscal destituido pero que se dijo en el juicio bueno se dijo que lo que fue que lo que pasó fue una tragedia y una desgracia anulando así las circunstancias propias que caracterizan a un femicidio se llamó a Muñoz depredador humano lo que lo coloca como una suerte de monstruos sin escrúpulos con el que nadie podría empatizar es más fácil trazar esa distancia como contrapunto a esto una de las testigos que era la fiscal jefe declaró que no había ningún dato ni serio ni objetivo que les permitiera sospechar este dramático resultado recordó que cuando ocurrió el hecho le preguntó al asistente de trado con experiencia en la zona a quien iban a encontrar o sea cual era el perfil de Muñoz ese funcionario le contestó un paisano nada que llamase la atención respecto a la persona los paisanos no asesinan no son depredadores humanos en ambas definiciones hay una cabal incomprensión de lo que es la violencia machista pero además una naturalización de los estereotipos de género y de clase se dijo que cuando Karina fue arrastrada de los pelos era porque Muñoz quería hablar coactivamente pero no tenía el objetivo de lesionarla también que su situación de vulnerabilidad era exclusivamente socioeconómica y no con base a un riesgo de violencia inminente eso desconoce cómo las relaciones de poder son sustento del maltrato Karina no tenía trabajo y vivía con su hija en la casa de Muñoz abandonó ese lugar cuando denunció el abuso estuvo 10 días viviendo en el hospital de las ovejas 10 días hasta que le consiguieron una vivienda lo que se supo también en el juicio es que Karina había sufrido abuso sexual de niña cuando pudo contarlo nadie le dio valor a sus palabras y al enterarse que su hija Valentina había sido atacada por Muñoz buscó incansablemente la manera de resguardarla para disputar el sentido común por esa red que tejemos por las que sí creen y por la memoria de Karina y Valentina es que es necesario construir palabras feministas muy movilizada y además bueno venimos también de la noticia del juicio de Lucía tan terrible la justicia patriarcal salimos a la calle hace dos años hicimos el primer paro fuimos miles y así todo una vez más la justicia desoye no la justicia el poder judicial hablemos digamos las cosas por su nombre la justicia patriarcal así que también es un momento hoy para para seguir juntando estas fuerzas de las que hablaba Sara y esta palabra feminista de la que hablabas vos a mí me toca hablar de algo mucho más lindo que es la infancia que es la niñez pero que ¿está bien? ¿sabes qué? te lo puse medio mal disculpen está rastando un poquito sí por eso ahí está mejor viste que yo todavía no, ahí está y pensaba en cómo cuando luchamos contra las violencias hacia las mujeres pensamos en este estado que está lejos de ver las necesidades de las infancias pero que a la vez está presente también en esto que llamamos estereotipos de géneros estaba buscando la etimología de la palabra estereotipo que es nada más ni nada menos que molde sólido eso quiere decir estéreo y tipo una estructura rígida donde nos colocan desde que empiezan a pensar en nosotras en nosotros empiezan a elegirnos un nombre un futuro mental que tiene que venir a ocupar un montón de lugares vacíos posiblemente de nuestras familias colores para pintar la habitación para la cuna para los vestiditos y las camisetas de fútbol que usaremos y esa imagen estructurada y ese modelo a seguir que parece tan inocente que se empecinan en seguir sosteniendo desde un montón de lugares es lo que empieza a delinear las violencias futuras a las que muchas veces estamos sometidas las mujeres y las que ejercen los varones como tales pensaba en que las antiprincesas que fue lo primero que hicimos nacieron con una idea bastante chica en principio que fue contar historias de mujeres reales biografías sí desde una perspectiva de género y esto es algo diferente porque contar historias de mujeres de la historia no significa que se cuenten con perspectiva de género las biografías hay que hacer el ejercicio de revisar biografías aún escritas muchas veces por mujeres hablan de ellas al igual que la mayoría de las tapas que vemos de revistas desde lo que son las personas que tienen al lado y se meten las biografías profundamente en los amores hijos e hijas que van teniendo y es muy difícil hablar de lo que hicieron que no pasan las biografías de hombre donde esto es bastante relativo y siempre está el hacer y el legado por sobre todos los vínculos que pudieron generar a lo largo de su historia y si hablan de alguien hablan de la mamá entonces empezar a pensar historias de mujeres que de por sí han estado más en los márgenes pensarlos como biografías para chicas chicos chiques y también en ese camino desandar estos estereotipos que hice como un punteíto de que nos pasaban con los cuentos clásicos con las novelas que siguen sosteniéndose hoy cuando se nos modernizan un poco las novelas locales nos traen las turcas que siguen más antiguas entonces en horario central por la tarde seguimos teniendo como cierto tipo de miradas donde las mujeres repiten algunos modelos el amor romántico es uno de esos y el amor romántico muy asociado al soportar el amor romántico esto significa que nos casamos para siempre aun si les gusta ver un partido de fútbol en vez de casarse que hoy hablábamos de eso que que esa idealización se va a sostener en el tiempo y que hay que soportar y en esto también se asocia mucho la bondad porque en los cuentos de princesas en las novelas las protagonistas suelen ser mujeres buenas donde la bondad está asociado al soportar todo de cualquier persona y por supuesto que finalmente triunfa es casi lo que nos piden desde las religiones que soportemos todo porque el premio va a estar en otra vida esperar sentadas esto esperar un rescate esperar a que nos vengan a buscar y nos saquen de ese contexto de vida que vivimos que viven las princesas y en ese contrario pusimos a estas mujeres que decidieron hacer algo con sus vidas no hacer algo decidieron seguir sus deseos ahí también se juega este legado familiar que en los cuentos clásicos aparece como ser princesa luego ser reina por mandato y que en la vida real aparece muchas veces como esos sueños incumplidos o ese seguir unas tradiciones familiares que nos cuesta romper ser salvadas por un príncipe por un rey hay siempre hombres que juegan roles bastante parecidos y a veces en oposición los príncipes nos salvan los reyes se hacen los boludos porque permiten un montón de cosas como los maltratos como la entrega en el caso bueno de la bella y la bestia es bastante fuerte como el padre vuelve y entrega casi también como como un vínculo con la trata que se pone sobre el tapete el final feliz al que llegamos después de un montón de sufrimiento y de un montón de pruebas que hay que pasar casi como el héroe que triunfa pero en este caso el final feliz es algo intrafamiliar un casamiento una posibilidad de formar una familia y es además individual que nos parece importantísimo esto de oponer la construcción colectiva de las antiprincesas el final feliz que no existe sino que se construye día a día en buenos malos momentos acompañadas construyendo con nuestros reveses y todo pero ese final feliz también es una trampa porque nadie accede y lo tiene que desandar con años de encontrarlo la maldad entre mujeres que es algo que aparece permanentemente las madrastras las hermanastras las mujeres que no se ayudan y que siempre aparece el hombre salvador o cómplice como el cazador que decide no sacarle el corazón a Blanca Nieves los vínculos entre mujeres muy lejos de la sororidad que construimos todos los días las brujas malas que son quienes usan las pócimas para hacer el mal para destruir para agarrárselas con otras mujeres que son feas resentidas que viven aisladas los padres perfectos idealizados o completamente ausentes un poco en la clave que venía diciendo antes el monstruo que persigue a las mujeres que es un monstruo por el que no hay que salir a la calle no hay que adentrarse en el bosque no hay que irse muy lejos y sin protección y como generalidad más allá de estos clásicos la ausencia de mujeres en las historias el otro día estaba en una charla en la universidad de Lanús hicieron una una tarea en una de las materias de educación en comunicación básicamente para ver qué pasaba con los manuales y hasta el día de hoy hay muy pocas mujeres que aparecen en los manuales escolares pensando en la ESI y en la cantidad de años que hace que está esta ley sin embargo las mujeres siguen ausentes de los manuales y de las historias que le contamos a las niñas y a los niños esto es un breve recorrido de lo que pensamos y lo que empezamos a transitar cuando vos decías que hace 10 años estabas trabajando con la revuelta en un curso de perspectiva feminista en los medios yo pensaba que hace 10 años estaba haciendo muchos trabajos de territoriales de violencia policial en comunicación así empecé mi recorrido periodístico trabajando con gatillo fácil violencia policial de la que en general eran presos siguen siendo presos los pibes los varones y en ese tránsito nos fuimos desandando esto del periodismo popular también nos llevó al feminismo y a pensar como las mujeres víctimas fueron mucho menos reclamo en esos sectores populares que lo que las mujeres acompañamos todos esos casos de gatillo fácil de violencia policial en los varones que es algo recontra importante para pensar porque las violencias justamente en los barrios que tienen que ver con la trata con la desaparición con las violencias de machismo hacia las mujeres no son abordadas de la misma manera y los varones no se hacen cargo de esto que las mujeres venimos transitando hace tanto tiempo desde el periodismo así que me parece importantísimo desde estos lugares mezclados que venimos trabajando y venimos uniéndonos pensar en las infancias y ni hablar como vos decías la infancia trans no tiene lugar y está empezando a a generar en el lenguaje inclusivo en lo que sucede con esos esos niñes esas niñes esas niñes que empiezan a dar vuelta todo lo binario todo lo que significa no solo en el lenguaje sino en los mismos cuerpos y todo lo que no está preparado nuestro sistema ni hablar y nuestra comunicación respecto de las infancias por eso es un trabajo que arrancamos modestamente y que vamos cruzando con un montón de otros trabajos porque el feminismo hace esos cruces fundamentales importantes y bueno creo que voy a dejar acá porque las preguntas siempre generan un ida y vuelta mucho más interesante gracias aplausos si bien vengo en un recorrido de charlas la verdad que esta charla en particular estaba como bastante nerviosa porque admiro mucho el trabajo de las revueltas creo que que vienen haciendo un laburo desde hace muchos años y a veces siento que Chirimbote entró por la ventanita de del feminismo tan fuerte entonces bueno eso quería decirles así que gracias porque contar de lo que hago para mí es mucho más fácil en realidad creo que tiene que ver con algunos recorridos del equipo de Chirimbote básicamente la idea surgió de de mí como autora Pitu Sá como ilustrador Martín Ascurra el diseñador ese equipo chiquito tuvimos esta idea de hacer estos primeros libros mi primera carrera fue maestra jardinera me recibí a los 20 años ejercí un tiempo hasta que tuve que encontrar un trabajo de muchas horas porque no podía vivir de la docencia y y desde ahí traigo la literatura infantil como un lugar donde se rompen un montón de estructuras donde se trabajan un montón de temas hay toda una literatura que no es feminista pero que rompió muchísimo la generación de los 80 en la Argentina rompió un montón con lo que era la dictadura toda la post dictadura se empezó a hablar incluso de cosas mucho más cotidianas que no estaban tan presentes y sentimos veníamos trabajando con ellos que compartíamos otro espacio que era más periodístico la mirada de que la niñez estaba bastante relegada a las grandes industrias culturalmente hablando hoy lo veníamos charlando también en la radio que grandes industrias hablo de Disney hablo de las jugueterías cualquiera hace el ejercicio de entrar a una juguetería y encuentra una separación binaria y absolutamente sexista de juegos y de juguetes y pensábamos que teníamos la responsabilidad como comunicación alternativa como progresismo como izquierdas de pensar la niñez como sujetos sujetas de derecho absoluto y con materiales adecuados a lo que estaba sucediendo digamos por eso también pensamos cuando empezamos a trabajar en los libros en ese pequeño grupo que por supuesto se influenció de amigas amigos docentes psicólogas porque nos llenamos de consultas pero si de pensar en que los materiales para empezar a trabajar con la perspectiva de género y empezar a contar estas historias no podían ser aburridos y con una pedagogía que sirviera para hacer una actividad o para bajar línea pero que después no fuera tomado como un cuento porque eso también produce en las infancias un aburrimiento que no sirve como un material para leer una y otra vez esa fue nuestra primera preocupación y por suerte el primer alcance que tuvimos con Frida las primeras respuestas que empezamos a tener de esas niñas y niños que en principio eran los más cercanos y cercanas fue que se leían como cuentos hubo una preocupación por la imagen por los colores por la la idea de que la imagen es muy importante para las generaciones de hoy y para nuestra sociedad y también por los modos de lectura porque hay algo que se dice que es esto que los niños y niñas no leen pero no leen de la manera por ahí que leíamos en nuestras infancias generaciones anteriores y tienen una manera mucho más aleatoria de introducirse la información de conceptualizar de tomar de las varias referencias que por ahí tienen esto de que alguien esté haciendo la tarea mirando la tele contestando un whatsapp entonces por eso también hicimos una disposición de la imagen que emulara más ventanitas y que no fuera de una manera lineal aparecieron los animalitos y personajes preguntones también porque pensamos en la lectura en voz alta las niñas y los niños suelen preguntar e interrumpir la lectura lo cual está buenísimo pero a veces va desviando de esa lectura en voz alta entonces esta interrupción con pregunta venía bien para la continuidad y las definiciones de algunos términos tienen que ver también con esta lectura en voz alta que a veces se pregunta y hay que responder rápidamente y a veces no tenemos la definición en nuestras cabezas a mano en nuestro archivo pero también porque queríamos transmitir ideológicamente algunas definiciones importantes en Frida está revolución amor libre después en violeta esta nómade esta cultura popular digamos y así se fueron sumando los términos que también nos parecían muy importantes de definir así como empezamos en este pequeño grupo continuamos sumando gente voluntades nos conformamos como cooperativa porque también al principio éramos un sello de fantasía y también fue una decisión política pensar cómo íbamos a seguir construyendo bastante compleja porque la cooperativa es compleja en su también disposición de actas y de libros y de pero también pensábamos que si hacíamos este tipo de materiales teníamos que hacer sí hoy vi el tema de las actas y todo sí teníamos que pensar nos parecía importante pensar cómo ser lo más consecuentes posibles en esto que hacíamos y pensar modos justos de distribución modos justos de trabajo por eso también nuestro circuito de distribución más allá de que tenemos llegamos a las grandes cadenas porque pensamos que si hacemos contracultura tenemos que estar en todos lados no entre los convencidos y las convencidas pero sí también circuitos alternativos que nos fueron llegando a través de pedidos nos llegan hasta el día de hoy nos escriben nos piden damos en consignación con precios justos entonces hay un circuito que se va armando donde es muy paralelo a también las grandes industrias digamos seguimos trabajando y lo que nos pasó de seguir construyendo es esto de cuando empezamos a hacer los libros para adultas y adultos tenía que ver con docentes con padres madres que nos decían bueno estos materiales los vamos acercando el tema es que cuando acercamos estos materiales las preguntas se multiplican también pensar en este tipo de materiales para chicas y chicos tiene que ver con también abrirnos como grandes a saber que no vamos a tener todas las respuestas a mano y que vamos a tener que construir de una manera mucho más dialéctica preguntando investigando de la mano así que que los libros por ahí que llegaron para pensar como el de infancias libres que es todo de talleres llegaron en nuestro intercambio con docentes en todo el país y pensando en esto de infancias libres también que bueno hay incluso una organización que piensa a las niñas niñas trans pero también pensar las infancias libres como la suma de todos los derechos el derecho a la salud a la educación a la comida al trabajo al trabajo de la familia ¿no? así que que ahí fue un poquito el camino creo que la tuya más o menos la fui contestando del equipo que fuimos formando hoy somos muchos más y muchas más incluso hoy cuando fui con Luz al programa de radio decía creo que el año que viene deberíamos empezar a pensar en un programa de radio y tenemos una compañera que hace prensa que es feminista y que además tenemos doble revisión de textos que es una compañera que está en educación y hace como la parte de revisión pedagógica y otra compañera que ve que no se nos pasa ningún término digamos en cuanto al lenguaje y a la perspectiva de género y así bueno seguimos multiplicando y creciendo incluso hemos hecho alianzas con las juanas editoras que con Cecilia Merchan y con todo el equipo venimos trabajando también y seguimos con planes futuros y con respecto a la elección no son por ahí estrictamente feministas muchas veces porque incluso no era un concepto tan desarrollado en algunas épocas y también porque pensamos que es justamente la intervención más interesante porque bueno feministas como tales que conocemos por ahí conocemos a mujeres que han desarrollado más intelectualmente o más desde las sí desde lo teórico el feminismo lo cual es muy interesante pero también siempre hay que pensar en las infancias por eso cuando vienen y me cuentan una gran historia me dicen tendrías que hacer a tal que no sabés a los 7 años la llevaron como esclava trabajó 20 años en una casa asesinaron a toda la familia después ella se liberó pero la yo digo sí bueno lo contamos antes de ir a dormir como que no todo puede ser adaptado a veces hay infancias en ese sentido hay muchas grandes historias de mujeres pero también hay que tener esa perspectiva y a veces desde dónde contamos y a quiénes contamos por ejemplo un personaje que rompió bastante con la línea que veníamos trayendo y que fue discutido por mucho ambiente progresista fue Gilda fue la primera argentina que hicimos y fue una decisión muy pensada porque no se puede decir que Gilda era feminista bueno tampoco Violeta Parra ni tampoco bueno Frida Kahlo creo que es la que más traía Clarice Lispector pero nos interesa contar por eso la perspectiva de género que está en cada historia cómo esas mujeres fueron rompiendo el molde de su época y cómo rompieron incluso con sus vidas Clarice Lispector nunca dejó de ser una señora de clase alta incluso en su aspecto pero ella hizo estuvo desandando en su vida muchas de las cuestiones que le molestaron si bien fue una persona que se casó con un diplomático y vivió en Europa odiaba esas fiestas y varios de sus cuentos tienen que ver con esos grandes miedos como de que aparezca una cucaracha y comérsela y que tenía que ver con lo otro fuera de esos lugares tan impolutos y el trayecto que ella hace dentro de esta clase es volver a su patria a escribir escribir sentada con una máquina de escribir en la falda con sus niños jugando alrededor atendiendo el teléfono todo esto que cualquier mujer en sus múltiples funciones hace cotidianamente y queríamos esta identificación con las historias comunes por ahí no con las grandes pensadoras que seguramente van a conocer más adelante también estas niñas y estos niñas que vayan leyendo estas historias y esto que decía de Gilda que rompió un poco el molde que fue la primera argentina a nosotros también nos parece muy importante estar muy cercanos a la cultura popular porque también son los lugares que tenemos que desandar y donde las violencias están muy presentes en ese sentido cuando empezamos a ser antihéroes que si bien reconocemos nuestro binarismo también contamos y somos sinceras y sinceros en que vamos desandando y corriendo los límites de a poco porque también es la manera de llegar más y de ir repensándonos nosotros mismos e ir comunicándonos con la gente que está haciendo otras cosas cuando decía que esto de los antihéroes cuando decidimos hacer al gauchito Gil pensamos en la religiosidad popular al igual que Gilda un poco en oposición a estas religiones que hablan monoteístas y que hablan de una iglesia en que los santos y las santas populares salen del mismo pueblo y en el caso del gauchito también pensando en la militarización creciente del país y en cuántos jóvenes ingresan a las fuerzas de seguridad por una salida laboral fácil por una cuestión de dinero el gauchito Gil deserta del ejército por abusos por no querer pelear contra sus hermanos paraguayos siendo correntino acatando las órdenes de Buenos Aires que también la federalización es algo que tenemos todo el tiempo en el horizonte de nuestra literatura que no sea porteña ni porteño céntrico además de androcéntrica y el gauchito Gil también es víctima de un gatillo fácil porque muere en el camino de ser juzgado bueno con Gilda nos pasaba que esta cultura popular también nos acercaba muchísimo a pensar que la escuela también es un lugar de élite donde la cultura popular no está no está presente la cumbia es un horror bueno todo este tipo de límites que queremos ir corriendo así que tuvimos ahí un poquito de lío pero se fue consolidando con el tiempo nunca nunca dejar de mencionar que la sentencia más misógina que nos tocó leer a todas es la de Ivana Rosales la que la que permitió todo eso que estaba compuesta por Andrada ¿te acordás de los otros dos jueces? no no estaba Gigena bueno no importa ahora no nos acordamos porque son tres oretes bueno muy similar a la de Ivana también estuvo Andrada de Dominici y Castro de esos sí ah Andrada de Dominici y Vagano que fue destituito de Poder Juicio abogado defensor de Sovich para que no saben quiénes están y después va a dar ex pues no la sentencia también contra la niña que queda embarazada que tiene la de Cointo Interfémora sí yo creo que sí que de la misma manera que que toda la sociedad se convulsionó después de del 3 de junio del 2015 a esta parte esos ecos han llegado al Poder Judicial de alguna manera no quizás con la con con la vemencia que querríamos sí me parece que que hay una incorporación a mí lo que me pasa cuando leo la mayoría de los fallos penales veo como mucha cita a convenciones y tratados digamos como una obligación de los jueces y las juezas de citar esos tratados que que garantizan los derechos de las mujeres pero lo que no veo es una mirada profunda respecto de los estereotipos que todavía pesan sobre las mujeres digamos los análisis siguen siendo sobre todo de las dinámicas de los delitos muy androcéntricas digamos y muy siempre desde la mirada de de cómo los varones se comportan y cómo es que resuelven sus conflictos que no es como las mujeres se vinculan sino de la manera que se vinculan con ellos y ellas lo mismo pasa con los con los casos de abuso creo que lo más notable que hemos leído hasta ahora ha sido la sentencia del tribunal de impugnación que revocó el fallo de focacia con argumentos sí sostenidos desde la perspectiva de género con una mirada mucho más profunda eso es lo que respecta en materia penal en otros fueros como el laboral o el civil también creo que desde la reforma del código civil del nuevo código civil que tiene toda una incorporación de las convenciones y tratados que obligan a tener una mirada distinta respecto de la niñez y la adolescencia eso ha obligado a cambiar un poco la mirada pero creo que en el fondo lamentablemente digamos la composición de quienes toman esas decisiones la mayoría pertenece a una clase y sobre esa clase toman las decisiones que toman es muy difícil ponerse en los zapatos de otras personas que tienen otras realidades digamos entonces eso se ve mucho en los prejuicios que manejan respecto de cómo son esas dinámicas no pasó no pasó sí pasó mucho tiempo desde el primer desde la primera vez que se resolvió una situación en relación con focasia y el segundo caso y todavía se sigue pensando que una mujer que va a la universidad debería tener otro tipo de competencias para resolver una situación de abuso porque así lo consideran las juezas digamos que como una persona que fue a la universidad no puede no detectar una situación de abuso y seguir reproduciéndola en el tiempo y eso está en las dos en las dos resoluciones en la de soledad en su momento y en y en la actual entonces digo esas cosas todavía siguen porque pueden citar tratados pero en el fondo siguen pensando que la dinámica de los abusos tiene que ver con una cuestión de clase entonces me parece que sí ha avanzado sí hay como una preocupación por dar esa discusión pero me parece que sigue siendo muy en la superficie digamos no profundizando otros aspectos que tienen que ver con la vida de las mujeres lo mismo con la investigación digamos se cree que se puede investigar de la misma manera un robo que un abuso y parte de lo que pasó hoy con la sentencia de Lucía Pérez es eso una fiscal que cuando ni bien ocurrió el hecho nos dijo un montón de cosas de cómo había sido y que después nunca pudo probar y sobre eso se construyó muchísimo y se escribió un montón también es como las periodistas y los periodistas construimos nuestras crónicas en base a los que las fuentes oficiales nos dicen que la crónica policial básicamente es la policía y la fiscalía entonces probablemente lo que haya pasado hoy en el caso de Lucía haya tenido que ver con un montón de impericia en el trabajo judicial que ahora es la sentencia que tenemos que es que nadie es responsable por lo que por lo que le pasó a ella o como si eso no hubiese existido porque la verdad es que eso también pasa con las sentencias judiciales entonces qué pasó con ella cómo terminó en esa situación pero bueno sí es un trabajo difícil creo que en algunos sectores hay más compromiso en otros hay menos compromiso y además todavía seguimos pensando en términos binarios ni hablar de cuando las personas que son víctimas o son imputadas por delitos no entran en categoría mujer varón porque ahí ya se le queman todos los papeles completamente después una cuestión que todavía sigue siendo una deuda que es la formación lo que yo decía antes las abogadas y los abogados qué tipo de perspectiva reciben en su formación de grado cómo se explica eso probablemente muchos y muchas tengan intenciones de formarse después pero lo que es formación de grado no hay una mirada por lo menos en lo que respecta de lo que me han dicho compañeras que van a la Universidad Nacional del Comahue digamos no hay una si ya desde de entrada yo creo que desde ese momento vos trabajas en un perfil de abogado y abogada después que se dedique al poder judicial o litigue pero básicamente así la misma ESI no llega hasta secundario digamos terciario y universitario no están al azar de la cátedra que se haga de la materia que se tome pero bueno uno de los pedidos de la ESI es que se lleve a niveles terciario y universitario pensando en docentes solamente imaginate en abogados o abogadas digamos si recuerdo algún caso puntual ahora no se me viene a la cabeza el tema del racismo si no sé si es pertinente decirlo en este momento o no pero si hay muchos estereotipos repuestos de los pueblos originarios es lo primero que se me ocurre no tiene directamente que ver pero me hizo acordar a cuando se hizo el juicio por jurados en Zapala en donde se juzgaba a una mujer Mapo si me parece que si he visto estereotipos de ese estilo con los pueblos originarios me parece que sí y más en el lugar en donde estamos nosotras pero no 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 recuerdo un caso puntualmente respecto de eso si hay mucha cuestión de de género y de sector social pero no recuerdo haber visto alguna cuestión específicamente de racismo en los términos que usa la justicia en las sentencias no hay indicadores palabras estereotipos que vengan por ese lado no por ese lado pero del recorrido que yo tengo que es muy pequeño probablemente haya habido y yo solamente tengo acceso a una parte del trabajo porque tampoco es que todo el poder judicial digamos todo lo que se produce en el sistema de administración de justicia es público probablemente los haya es muy difícil de pensar que una persona que tiene estereotipos o prejuicio respecto de género o la clase no lo vaya a tener respecto de lo otro sería como muy inusual pero pero no es lo que me ha tocado recorrer a mí al menos no sé nadie no yo pensaba que para Chirimbote digamos nosotras y nosotros en el tratamiento del lenguaje siempre tratamos de ser de tener mucho cuidado pensamos en cómo intervenir a veces con la realidad desde el punto de vista de la niñez y en esto de todo el conflicto que existe en los gobiernos actuales con el tema migrantes tratamos de intervenir desde pensando en el nomadismo de Violeta digamos pensando en un montón de cosas hasta pensando en María Remedios del Valle como parte de la Liga 1 que la afrodescendencia parece que en nuestro país no es algo que aparezca o bueno pueblos originarios también trajimos a Bartolina Cisa a Micaela Bastidas Juana Zurduy también viene por ese lado en la Liga 3 va a estar Dandara que ahí hablamos de esclavitud también pero lo pensaba también en la justicia como siempre se vio mucho el racismo en los casos de violencia policial en los que yo he trabajado periodísticamente en esta zona fueron Pablo Vera y Daniel Solano y ahí sí en las lecturas y en mucho de los abordajes de los medios hegemónicos vi muchísimo racismo creo que ahí sí se veía de una manera puntual sacando por supuesto la perspectiva de género sino que ahí se aplica más el racismo la xenofobia mucho más puntualmente y la cuestión de clase por supuesto bueno yo ya dejé de trabajar con varones en comunicación por lo menos bueno quizás con uno en la radio que que subimos a diestrarlo muy bien me parece que lo que siempre gana no pase mucho tiempo quizás en una redacción si los espacios de poder por lo menos en la redacción donde yo trabajé están ocupados por varones la mesa chica son seis varones y acercate a esa mesa un domingo a la noche cuando está cerrando la sección de deportes no corré sería el mensaje los cierres son medio violentos los cierres del diario que va a salir el día siguiente que se imprime antes de las 12 es medio difícil ¿en qué medio trabajabas? no me gusta decirlo trabajaba me da vergüenza decirlo trabajaba en la mañana de Neuquén pero bueno sí me llevé un diploma de ahí así que y un no también un no rotundo de que no me iba a quedar ahí me parece que por las resistencias que yo pasé tenían que ver como con el contenido ¿no? discutirlo mucho al contenido yo por ahí no tenía demasiada libertad para proponer los temas que yo realmente quería siempre me decían bueno pero ya hay otras chicas que pueden escribir sobre género me decían hay un montón de chicas en la redacción como si eso te garantizara que todas las compañeras vamos medio por el mismo camino pero creo que siempre discutiendo el contenido y la fuente ¿no? muchas veces también haciendo radio me ha pasado de que bueno podemos invitar al especialista entrevistar al especialista el especialista siempre es varón digamos por más que sea una temática que nos involucre a nosotros entonces la pelea ahí en las redacciones por el contenido y por la fuente me parece que esa es una discusión bien dura que 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 bueno que te habilita porque finalmente cuando podés dar con el contenido con la propuesta de contenido por la orientación de la nota y con la fuente bueno después quizás el camino se allana se allana se allana bastante de todas maneras el tiempo que yo trabajé nunca hice una tapa de género ponerle esa etapa de historias de vida que nada que ver con eso entonces es como bueno esos espacios no los gané por ejemplo pero bueno fueron discusiones de eso de contenido y de fuente yo creo que yo trabajo en un ambiente bastante amigable como decía que eso no lo hace pausible de que no haya conflictos en todo caso es como que siempre es una batalla cotidiana en cuanto vas a ceder en esa circunstancia y cuando vas a negociar en otro momento digamos siempre es medio como un juego de ajedrez o sea lo que negociás hoy mañana sabés a veces priorizás que salga o sea a veces tu prioridad es que salga con el despliegue que pediste no importa el día a veces que si discutís el día a mí me ha tocado también trabajar mucho con con fotógrafas y fotógrafos comprometidos con los que he podido conversar porque el tema de la imagen es un re tema porque todavía se conservan muchas imágenes respecto de cualquier tipo de caso de de abuso de violencia que son re heavy entonces laburar el tema de la imagen también es importante sí siempre bancándose a veces algunos comentarios o chistes y te reís porque decís bueno quiero que salga y quiero que sea oportuno pero sí sí me parece que quizás yo estaba en otro momento digamos la verdad es que que sí nos ayuda mucho el movimiento de mujeres feministas y disidencias organizadas en la calle nos dan a nosotras una oportunidad enorme de darle mucha trascendencia a los temas a mí lo que me pasa siempre es que lucho mucho por no quedarme encasillada ahí y buscar otros horizontes porque pienso que todos los temas necesitan ser pensados de una perspectiva no androcéntrica pero tampoco podés escaparle a no hacerlo entonces es como que te digo es casi un juego de ajedrez entonces sabes lo que necesitan y que te piden entonces vos haces esa nota que te piden a cambio de que vos vas a negociar otra cosa que te va a servir a vos es como así pero ya te digo es un contexto diferente y no por eso menos difícil pero ya te digo se juega mucho mucho ese espacio y a veces hay algunas cosas que son carambolas que salen así que vos ni las previste y salió y decís ah es un golazo y otras no no hay no hay chance qué sé yo pasa con muchos temas así siempre la coyuntura te ayuda si es un tema que se trató del día te van a dar despliegue si no no la verdad es la verdad es esa pero siempre siempre he tratado de que sea de esa manera digamos siempre tratar de pensar cuál es el objetivo mi objetivo es que la nota salga bueno tampoco he tenido que transar en cosas que son horribles del orden del horror claro pero siempre si me piden una cosa que yo la puedo hacer y sé que no me va a llevar mucho tiempo a cambio que me den un espacio para hacer otra cosa está bueno y siempre saber que digamos si bien yo laburo muchos temas tengo muchas compañeras que laburan y que se han ido interesando en todo ese tránsito es impresionante lo que es como hay una semilla y cuando y se van y las que vienen son mejores y siempre hay otras compañeras en otros lados pensando cosas a veces es no es que soy yo sola hay un montón de compañeras que están pensándolo también en otros medios yo creo que que cada vez hay más más comprometidas y eso está buenísimo pero en mi experiencia personal bueno se va a caer todo además del patriarcado y las cosillas y en el caso de Chirimbote yo también participé antes durante mucho tiempo de un medio alternativo que sin embargo eran todos hombres y yo y me siento mucho la diferencia digamos en ese momento por más que eran compañeros por ejemplo una nota de 2009 de aborto no fue tapa era para tapa y terminó estando adentro me costó mucho encontrar imágenes para diseñar porque las que proponían no eran acorde a una nota sobre aborto fue justo el año que se hizo una presentación bastante importante y que Cristina dio la asignación universal por embarazo en ese contexto armamos una nota bastante larga armé no armamos y también las tapas de mujeres eran hechas por mí solamente cuando había una mujer era porque me tocaba investigarla en el caso de Chirimbote si bien como vos decís son hombres en deconstrucción pero no dejan de ser hombres si tenemos como otras maneras de manejarnos las mujeres tomamos en general muchas de las decisiones se consulta siempre ante una información para ver cómo salimos cómo publicamos y además nos vamos rodeando también de muchas mujeres que van sumando la perspectiva ahora se viene una colección nueva que se va a llamar Antivenenos que tiene que ver todo con el medio ambiente y lo llevan adelante dos periodistas de Olavarría que son unas genias y que además profundizaron en periodismo medioambiental entonces como que también vamos sumando aliadas y también trabajando permanentemente con los varones ahora fueron algunos al último encuentro de varones antipatriarcales para poder empezar también a pensar otras cosas aunque fue bastante aparateado pero bueno creo que sirven más también los idas y vueltas y bueno en el caso por ejemplo de Feminismo para Jóvenas que es un libro escrito por Jóvenas ellas sumaron algunos pibes que consideraban o sea no fue decidido por nosotras las compiladoras sino por las mismas pibas que fueron colaborando en el libro a los pibes que sumaron para escribir así que bueno tratamos ahí de ir desandando desde esos lugares aplausos aplausos